Esta es considerada la movilización más grande de la historia en Chile desde el retorno a la democracia. Cientos de miles de personas reclamaron en la Plaza Italia varias demandas sociales, salud, pensiones y también educación. Vamos a hablar con algunos de ellos. ¿Puede, por favor, su nombre completo? Fabricio Villalón. Fabricio, quiero preguntarle un poco por esta marcha. ¿Qué están pidiendo ustedes el día de hoy? Más que nada lo que estamos pidiendo es justicia, justicia para la clase social. Como todos saben, esto partió por una revolución del alza del metro, de lo que es el pasaje de transporte público. Y hoy ya es una lucha de la clase social, de mucho abuso que ha sufrido yo creo que la clase media estos últimos años, yo creo que desde los años 80. Yo personalmente estoy por la lucha del perdonazo del CAE, que es el crédito universitario que uno lo termina a pagar a los 50 años. Perfecto, Fabricio, muchas gracias. Claro. Muy bien, pues las personas insisten en hacer estos reclamos sociales, reclamos que van desde el tema educativo, pasando incluso por la salud, como lo decíamos, y también por el sistema de pensiones. También se ha comenzado a pedir una asamblea constituyente para hacer un nuevo pacto social entre los chilenos. Gracias.